hoy lo que vamos a hacer es ahora sí que sí jugar a silent hill de short message en este caso el mensaje corto de silent hill que se anunció ayer en el state of play y que hoy vamos a jugar a día 1 de febrero de 2024 vamos a jugarlo por completo son dos horitas o algo así y vamos a ver qué tiene para nosotros la verdad es que tengo muchas ganas así que si estáis viendo esto por youtube muchas gracias y para toda la gente cita del directo como siempre gracias por estar por aquí un día más vuelve silent hill así es vuelve silent hill vuelve silent hill vuelven los tamagotchis vuelve tu padre a echarte la bronca porque vuelves a suspender en las notas de segundo de la eso así es este juego contiene representaciones de suicidio autolesiones abuso trauma y acoso que puede resultar angustioso para algunas personas vamos por fin un puto juego que no es wow claro que sí dejaos de líos cultura de gtb que si las mujeres que si tal suicidio suicidio quiero ver acoso traumas eso es la las cosas de antes la como debe ser la nuestra cultura nuestro nuestras costumbres claro pido perdón vamos que nadie piensa los abusadores eso es así mismo no que está todo el día pegado al móvil todo el día pegado al móvil vale que tal está el audio yo creo que está bien yo lo bajaría un pelín si acaso ahí vale volumen de los diálogos al revés un pelín más alto siempre que eso siempre funciona vale por lo demás subtítulos activados si controles hombre pues entiendo que controle lo que conocemos no confirmar volver girarse patatín patatán y poco más no cámara activar desactivar menú de pausa pues no tiene muchos controles cambiar aplicación de smartphone chat notas bueno veremos empieza una nueva partida vamos si quieres que corres el riesgo de autoagredirte o suicidarte busca asesoramiento médico y profesional tratamiento y o apoyo de expertos en el campo de la prevención del suicidio y la autoagresión esto es importante vale fuera de coña si necesitas asistencia inmediata contacta con una línea directa de atención a un hospital o un hospital si observas que alguien a tu alrededor tiene problemas intenta hablar con esa persona un paso valiente puede salvar una vía muy buen mensaje este tengo que decir está habiendo porja pesado ella o yo esa es la pregunta dios está hablando de kiko rivera ordoña esto lo podría decir ya dos fácilmente para mí yo adulto cuidado no cuidado como se ve no oye eso es normal pregunto yo es que no llevo gafas pero es normal lo de llevar el pelo por entre la gafa y el y el ojo o sea porque yo cuando veo a mi perra por ejemplo que le tapan los pelos los ojos dios pero si no tienes que ver bien no tiene que ser cómodo si quieres ser gilipollas por favor tío o sea dice lilián me pasa y el otro si quieres ser gilipollas sí pero bueno es ahí quiere dejar de llamar gilipollas a los demás no quiero enseñarte algo puedes venir a la villa si una chavala te dice quiero enseñarte algo puedes venir a la villa que sepas que esa chavala no ha escrito el mensaje ya está es así de simple de verdad es así de simple lo siento o sea de verdad os lo digo o sea no hay una chavala que te va te va a escribir y te va a decir quiero enseñarte algo puedes venir a la villa eso es alguien que te va que te va a hacer el lío y te va a pegar o te va a robar todo el dinero ya está es el que anunciaron ayer sí este es el que anunciaron ayer pero bueno anunciaron dos este y el Silent Hill el dos remake es un netflix una chavala de verdad es que además mira otra cosa no pero las chavalas para eso por lo menos aquí en Europa porque Japón no vende otra cosa pero aquí en Europa tío de verdad si hoy en día una chavala una mujer quiere algo es mucho más directa o sea no se pierde en enseñarte algo tal no sé qué que no que no que no se pierde de verdad dice oye quieres venir vente a mi casa tal no sé qué pero del tirón me vas a ver sin sonido en serio cómo se hace eso oye se ve muy bien el juego lo único que bien van las puertas ¿no? de este sitio están bien engrasadas es que se cierran solas lo único que si me dejáis los controles están tiesísimos pero rollo un momento pero no invertido no quiero no tiene sensibilidad a ver puede ser que como es un juego pequeñito pero ¿qué te iba a decir? no tiene sensibilidad o sea la sensibilidad tiene que ser la que ellos quieran tiene que ser esta hostia eso hacía tiempo que no me pasaba en un juego ah mira que guapo si le das al pad y además suena el chat pero suena en suena aquí en el mando dice Amelie ¿estás bien? ¿estás dormida? ¿todavía duermes? lo siento si te he despertado ayer no te vi en tu trabajo ¿todavía no te encuentras bien? ¿te estás tomando la medicación? suena todo en el móvil o sea en el mando todo lo que suena en el mando suena en el móvil o sea todo lo que suena en el móvil suena en el mando ¿lo oís? pero prácticamente no suena en en el este vamos vale nada no te dejan la sensibilidad cambiarla con lo cual entiendo que piensan que es un poquito como la jugabilidad como tienes que jugarlo ¿sabes? con esta sensibilidad me parece curioso la verdad porque giras lento o no es lo siguiente y está iluminando con el móvil además terrorismo ¿eh? digital el juego se ve muy bien ¿eh? por la coña sí ¿me estás diciendo que los ojitos que me hace la de la otra clase no son nada polo? a ver yo te digo que las chavalas de verdad no pierden como es normal tío y está bien hecho no pierden el tiempo en hacer ojitos ya o sea es son más directas sobre todo si tú eres una persona que no las que no las pillas dice plan de de reconstrucción de de Kettenstadt descripción general Kettenstadt una ciudad con una larga historia como próspero bastión fronterizo los últimos años los veintañeros han empezado a marcharse en masa y eso es motivo de preocupación el objetivo de este proyecto a gran escala es reconstruir Kettenstadt y devolverle su antiguo esplendor con la ayuda de empresas de inversión china el tema de la revitalización las propiedades abandonadas desarrolladas por corporaciones japonesas en 2008 han sido un problema durante mucho tiempo pero al reutilizarlas podemos reducir costes considerablemente y hacer realidad nuestra visión de una nueva Kettenstadt wow so this place didn't always suck our parents dreamed of this hmm freedom ah freedom claro libertad el típico oso de peluche tío que alguien compre los derechos los derechos de los osos de peluche de verdad se va a hacer de oro freedom que juegues al doom gratis en steam dice lo pre para reconstruir Kettenstadt han sufrido otro gran revés ya que la inestabilidad provocada por la pandemia de la covid-19 ha reducido el interés de los inversores extranjeros vaya los planes anteriores para reactivar la ciudad no se materializaron debido a la inestabilidad monetaria causada por la crisis financiera mundial de 2008 que obligó a reconsiderar el plan de involucrar a las corporaciones instituciones tío esto podría ser fácilmente Madrid España literal dos intentos de reconstrucción dos fracasos debido a circunstancias externas desafortunadas Kettenstadt ha tenido problemas para recuperarse con un aumento del desempleo el ayuntamiento está pensando en forma de revitalizar la economía atrayendo expertos cualificados a la zona pero hasta el momento no han implementado medidas efectivas adiós amigos me voy por la ventana yo estas mierdas de se abre una puerta de pronto y esta está como tumba ¿no? como caída esa puerta no está bien ah bueno vaya como realmente viven los okupas ya es que en este tipo de juegos si es verdad que el aire siempre está muy a villa bien sin salida como no el típico personaje que habla en alto siempre no sé qué siempre he estado no sé cuánto dice 28 de septiembre de 2021 aviso de reunión provisional a todos los residentes de la villa hemos recibido muchas consultas sobre la gestión de este edificio de las noticias recientes por lo tanto nos gustaría celebrar una reunión para explicar nuestras políticas de manera más formal esperamos que pueda asistir ese fumao ¿qué pasa? te va a explotar la pantalla del móvil tío 202 está muy bien ambientado el juego o sea tú has quedado aquí con la otra chavala no os lo perdáis ok hola mira qué guapo para ser artista de graffiti todo lo que se necesita es pintura de aerosol y una pared en blanco ¿en qué testar? las paredes de un edificio de apartamentos en particular son el lienzo preferido de varios artistas y cada día aparece una nueva obra la estrella de las redes sociales CB exhibe exhibe sus creaciones aquí chicken bacon ¿no? dada su pasión por las flores el ojo y con su nombre sea CB abritura de cherry blossom la obra de CB continúa cautivando los corazones de los jóvenes así que hemos hablado con ella para que nos cuente con la mirada fija en su nueva obra dijo lo siguiente lo único que estoy haciendo es mostrar lo que estas chicas sienten por dentro pero no puedo mostrar por fuera si alguna de pero no puede mostrar no pueden mostrar por fuera si alguna de ellas se conecta con una chica en el mundo del arte probablemente sea porque están experimentando lo mismo CB añadió que las flores que representan a las niñas que pintan florecen de sus cicatrices las flores representan a las niñas superando traumas pasados o al menos su deseo de hacerlo tú sabes más de videojuegos alguno que esté guapo rollo Watch Dogs me recomiendas para PS4 para PS4 hombre no sé si está un Sleeping Dog que supongo que lo habrás jugado pero que es un clásico pero que está tremendo aunque creo que es Play 3 hombre mejor que Watch Dogs es verdad que tienes Watch Dogs 2 y el del Rubius no estuvo mal tampoco por lo menos a nivel de entretenido el Legacy eso es más mundos abiertos divertidos de Play 4 hostia es video full HD pues está bien integrado las hosties de Like a Dragon el cromo viene fuerte ¿qué es Momodora? Momodora es cuando te acuestas por las noches y te duele la tripa eso es Momodora y en videojuegos es un Metroidvania empezamos ayer y que nos queda un poquito ha sonado algo por ahí ¿qué pasa Javi? veremos a ver qué pasa ojalá sea eso ojalá el final sea el gordo de Like a Dragon no, pero Momodora es un Metroidvania muy guapo de hecho son varios este es el último el que estamos jugando es el último que han sacado coño que me están llegando emails Whatsapp siento haberte respondido tan tarde me quedé dormida no te preocupes ¿cómo te encuentras? pongo así el móvil ¿vale? ¿se escucha el club? estoy bien ahora puedo descansar un poco no pretendía asustarte ni nada en serio no te preocupes todo está bien ya todavía estoy un poco cansada pero me voy a levantar enseguida emails dice el señor es que es la aplicación china esta yo que sé cómo se llama chinguan chin chinguan chin lo sabes tú porque ellos no utilizan Whatsapp claro es que si quiero ser técnico vayamos a lo que a lo que no dime cómo se llama la aplicación el del Whatsapp chino dímelo smpollas sí eso es un sms con la cara de la gente ahora quién es la señora ahora quién es la señora mira estaban aquí todos los posis que puse para la compra sabía yo que me los había dejado en algún lado se llama WeChat en serio mofa quién ha cogido mi blot de notas tío todo mi propósito de año nuevo eso es Miss bienvenida muchas gracias hostia en serio hola parejo el niño el niño de la clase de de diversificación hola ese soy yo tío de verdad abuso infantil en eligencia en Kettenstadt una encuesta estadística reciente ha demostrado que la tasa de abuso infantil en Kettenstadt del año el año pasado fue casi el doble que el promedio en otras naciones desarrolladas de Europa se cree que las causas son las recientes crisis económicas y la pobreza derivada de ella vaya alguien dirá que de los menas es la culpa tío podían haber puesto otro puto nombre yo que sé Getafe Alcorcón es que Kettenstadt o sea quién coño va a llamar a un pueblo tío es que no me lo creo tío que exista un pueblo o sea una ciudad que se llama Kettenstadt claro Alcoy y algo así eso es mira tú me estás diciendo que este edificio donde no tiene mejores mejores alfombras que mi casa ¿qué te está pasando exactamente? de momento estoy muy tranquilo y ahora un momento de antidepresivos madre mía esta habitación resume la temporada de cualquier aficionado del Barça no os digo más llena de posits así pero diciendo Messi 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 vuelve Pedri Ansu Fati tal todo oye que respeta que respeta qué buena pinta mira las cucas mira las cucas mira mira son grandes ¿eh? esas en un bocata en mi caso no habéis visto no habéis visto una cuchilla de esas de esas de barbería y demás en vuestra puta vida no hostia como tiene la muñeca no la muñeca la tiene como si pesase 130 kilos ¿no? esa muñeca es de una chavala más grande están preparando calimocho vámonos no way míralo no way go away aquí había una cama antes ah no vale está ahí el whatsapp todavía estoy un poco cansada pero me voy a levantar enseguida ¿y tú Anita? no eres anobregón hostia entonces sí que jodida la historia ¿eh? estás buscando un vientre alquiler ¿qué? el otro día no parecías tener tanto calor estoy bien no tienes tú tienes que preocuparte por mí bueno es evidente que voy a hacerlo me estoy tomando la medic me estoy tomando la medicación joder me entra hipo ahora tío con eructos y todo la medicación está bien pero ¿y la terapia? la verdad es que eso no me ayuda mucho hablar con adultos no me sirve de mucho algunos de nuestros compañeros en clase fueron ingresados en el hospital no tienes que hacer esto sola ya lo sé si necesito algo te avisaré y todos ellos se lo merecían ¿cómo? acaba de decir que todos los que todos nuestros compañeros que han entrado en el hospital se lo merecían o sea están arrepentidos pero ¿qué está pasando? en fin a saber por qué también te digo igual estaban haciendo bullying o algo de eso y les ha pasado algo ¿sabes? puedo entender que a alguien a quien le estén jodiendo llegamos a no me sudo a la polla esa es tal persona esto es lo que hemos visto antes huele esto a lo serrano a un episodio de lo serrano no hay necesidad no hay ningún tipo de necesidad no quiero saber nada ¿por qué estoy a salvo? ¿por qué dice estoy a salvo? o sea rollo es como llegas y dices aquí no hay verjas ¿eh? aquí no hay verjas ni posits estoy a salvo hay un interiorista estoy a salvo quincearte algo ¿puedo venir a la villa? ¿estás aquí? estoy en el estudio vaya aquí hay un monstruo ¿estás bien? ¿tienes esquizofrenia? ya lo que faltaría mira la brisita a ver continúa los suicidios de adolescentes en edificio infame un complejo apartamento en ruina de Kettenstadt se ha hecho famoso por sus suicidios pues prácticamente todos los años saltan adolescentes desde el tejado a pesar de los eventos repetidos el edificio abandonado desde que la compañía de desarrollo de administración se declaró en bancarrota sigue siendo de fácil acceso sin embargo los jóvenes y los desempleados no se amedrentan por la sombría reputación del edificio ya que muchos siguen entrando en él y los jóvenes grafiteros lo utilizan para sus obras mientras tanto la preocupación de los residentes locales por la seguridad va en aumento aquí va a venir aquí va a venir el youtuber este a grabar pero como Dios mira otra obra de Maya el Paul ¿no? el este como mola el cuellito ese de la sudadera muy japonés además los chinos los chinos ¿por qué no contesta? se ve directamente una imagen de Maya que está en el váter ahí tú todo rayado ¿por qué no contesta? Maya dos puntos ahí ¿no se abre esto? tenemos que volver para atrás te describo un poco de la que va y la historia en realidad Gref compró el edificio y se ha dedicado a putear a los que viven allí claro por eso los posits de suicidio y tal tiene sentido ¿dónde está el estudio? ¿dónde está el estudio? vale por ahí hay cositas los pisos así en Madrid 500 euros mínimo así según está si quitan la suciedad un poco dicen que está reformada y son 700 dentro de la niebla de las redes sociales soledad y ansiedad en los adolescentes todos los adolescentes entrevistados dijeron que se avergonzaban de los selfies atrevidos que publicaban también afirmaron que experimentaron ansiedad por no recibir me gustas en estas fotos lo que todos los niños tenían en común era una autoestima extremadamente baja cuanto mayor era su ansiedad y menor su confianza más pronunciadas eran sus reacciones ante la atención positiva la sensación de satisfacción que experimentaban después de obtener un me gusta en línea es difícil de comprender para los adultos bueno, es tan difícil yo ya he visto adultos haciéndolo además, incluso cuando recibían un reconocimiento los adolescentes tampoco eran capaces de ver sus acciones de manera positiva y rápidamente volvían a caer en la desesperación buscando más atención para llenar el vacío los adolescentes que aún no son psicológicamente maduros corren el riesgo de experimentar esta búsqueda tóxica de validación por un poquito la razón sí que tiene pero te lo planta también como ¿sabes? te lo planta un poco en rollo de no, es que los adolescentes son incapaces pero los adultos bueno, los adultos sí eso sí que saben tío, ahora no sé a dónde ir si ir primero a un lado y ir primero a otro mira el pie a ver, vamos a echar un vistazo por aquí el famoso lugar del suicidio el famoso lugar del suicidio casualmente estás yendo allí ¿sabes? con toda la prisa del mundo estás yendo a la azotea del suicidio ¿no? para tirarte tío, realmente se ve bastante bien el juego aquí podéis ver la iluminación esa que hace un poco raro ¿lo veis ahí? los cuadraditos esos os iba a decir digo, se oye como alguien llorando pero no, es que tengo un vecino que está moviendo una silla pero muy lento y suena todo es una experiencia 360 tío, es ¿sabes? ha llamado Konami a un vecino mío para que haga eso vamos ¿qué estáis diciendo? no os he leído lo de dentro de un mes dentro de un no sé qué de verdad porque sé que estáis ahí en el chat o sea, cuando decís eso digo, se están metiendo conmigo ya está están diciendo que si no he jugado tal que si no he jugado tal sueña grande la casa del chocas la casa del chocas hombre, tiene los mismos armarios ninguno tiene la ropa así por en fin lo que no me gusta es que te envían el este y tu personaje se queda parado ¿sabes? están arrepentidos todos por cierto ¿has pensado más sobre la universidad? no puedo hacerlo no tienes que decidirlo ahora mismo bueno cuando estés en la universidad no volverás aquí por supuesto vendré de vez en cuando mis padres me echarían la bronca si no vinieran vacaciones vale pero piénsate un poco más lo de la universidad ¿de acuerdo? ya te lo he dicho que no puedo ir eso no es para mí yo voy a trabajar en un dominos pizza no me gusta estudiar ya te he dicho que yo te ayudaría no pasa nada no sé hacer nada no sé qué haría si entrara eso no es cierto te exiges demasiado debes sentir todo lo que es de ser quien eres eso es verdad espera ¿y esos dibujos que me enseñaste? podrías existir a una clase de arte y a lo mejor conseguir después un trabajo yo no soy maya ¿vale? vale los grafitis están guapos pero eso no es un graffiti ¿no? ¿se puede considerar un graffiti si no es con aerosol? bueno sí ¿no? entiendo que sí sí o sea con pinceles ya bueno sí ¿no? claro ya 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 chicken bacon es por aquí vamos ¿será este el estudio? me gusta ver mucho del el escenario está muy bien tío nos ponen en el riuso todo el rato con el móvil así en alto tío esquizenbach toma o sea es el blog de sketches Sakura ahora va returbios ¿no? dibujo returbios Maya ¿estás aquí? ¿dónde estás? este lugar es peligroso tenemos que irnos por favor Maya contesta ¿por qué no responde? ¿dónde estás? ¿dónde estás? incertidumbre malestar y todo eso ¿dónde está? ¿dónde estás? Y esta chavala Está un poco Superada por el éxito ¿Ves? Superada por el éxito de su amiga Y ella no Dios Podría Esto podría haberlo publicado Este juego podría haberlo protagonizado Comanche La verdad ¿Qué te parece esta sonrisa? ¿Qué te parece esta sonrisa? Aún así es un poco básico El concepto de No, es que mira, las chavalas hacen estas fotos Para sentirse bien consigo mismas Por los likes No porque les apetezca hacerlo juntos Dando vueltas Como en plan, no, es que tienen que hacer esto Porque Para sentir la aprobación de los demás Puedo entender que haya casos Pero que no es así siempre, coño Y al final haces Que muchas veces que sube foto Porque te sale de la polla, tío Y ya está Amelie? Ya por eso Que es que está como súper extendido Y no, es que lo hacen por aprobación Y también te digo También como muy analizado el... No, lo hacen por aprobación En redes sociales Como si eso no hubiese existido Nunca ¿Sabes? Como si... Se tiró Maya No se tiró la empujó esta ¿Te imaginas? Por envidia ¿Cáncervero? Claro, claro Pero Me refiero a Y dentro de la línea esa de No, es que Imagínate, ¿no? Es en plan de Te haces fotos por aprobación Estás buscando los likes por aprobación Que sí, es verdad Pero O sea, puede ocurrir Pero parece como que Si lo haces en internet No, si lo haces en Instagram Es mucho peor Que algo que ha ocurrido Toda la puta vida Que es Hacer esta serie de cosas ¿Cuántas veces has ido Con un grupo de amigos A algún sitio que no te apetecía Por aprobación del grupo? ¿Cuántas veces Yo que sé Has practicado un deporte Que a ti no te gustaba Porque tus amigos lo hacían Y querías la aprobación Pero eso no estaba mal Eso no estaba mal Está mal que lo hagas En Instagram ¿Sabes? Ahora, que le rías las gracias A alguien Eso, bueno, no ¿Sabes? Fumar Eso es Parece que Como que eso nunca ha sido un problema Como que la aprobación está mal O sea, es el problema Está en Instagram En el resto de sitios No es un problema ¿Sabes? Cuando literal Habrás vivido 500 situaciones Donde tu familia Te han dicho No, tenemos que ir A este entierro No, tenemos que ir A este sitio ¿Por qué? No, porque es que Claro, es que los demás Van a ir Hay que estar ahí Eso es aprobación Constantemente Dinámicas de aprobación Constantemente Vámonos Vamos a correr No tengo ni idea ¿De a dónde voy, eh? ¡Ah! ¡Coño! Ah, otra vez Que tiene muy Que tiene súper bajo En los frames Joder, qué susto me ha dado Lo siento Es que no me lo esperaba Rassen Lo siento, tío Era una brat Exacto Era de flores, ¿no? Estaba hecha de flores Porque es la representación De Maya 16 años Terminada mi obra maestra Hombre, no sé yo Qué decirte, amiga Pero bueno Se va a tirar ella No me jodas Se acaba aquí el juego Yo creo, ya, eh A mí todo lo que tenga Bajos FPS Me asusta Claro, por eso es lo de Short del nombre Eso es Y por qué va a subir Un short Hostia, como lo del pibe Ese que cortó la cabeza De su padre Y se hizo un directo, tú Madre mía Las cabezas, eh Nunca abajo he dicho Las cabezas No te tires Cosm rigor Las cabezas Primero Quería Imagina Uy, que bueno este girito Si, si, es eso Hoisenberg, justamente Ah, os imagináis Ahora, Maya, está muerta Pero es que Amelie, que es la otra amiga que le dice No, pero Maya está muerta, también está muerta Os imaginéis que es un poco el rollo ese ¿Sabes? ¿Lo has encontrado? ¿El One Piece? Voy a parar, tío Voy a parar ¿De verdad eres tú, Maya? No me puedo ir hasta que lo encuentres Maya está muerta, tú no eres ella No me puedo ir hasta que lo encuentres ¿Quién coño eres? No me puedo ir hasta que, ves No puedes salir de aquí hasta que lo encuentres Dímelo Mayúrculas ahí siempre funcionan ¿Eh? Polo, mi madre en el gigante dice que Chille es más bajo Que tengo el estributo y te oí Que vibra, ¿no? En la pantalla En fin El Crítoris Claro Lo importante son los amigos muertos que hacemos por el camino Eso es ¡Eh! Estamos otra vez aquí O sea, cada vez que Eso es un poco Donde caemos gente Es literalmente donde caemos gente Eso queda sin batería La villa oculta de Conoja Oye, a mí sí Pues, a ver, me está gustando, ¿eh? Aunque creo que Simplifica mucho las cosas Lo cual no ayuda, ¿no? A simplificar los problemas Como en plan de decir Mira, tío, es tan simple como esto No, de verdad Yo creo que nada en la vida es Y nada que te lleve a ciertas Decisiones es tan simple No lo es, ¿vale? No es tan simple como Mi amiga tiene éxito Y yo publico algo Y no me funciona No es tan simple Pero sí que me gusta Y que la propuesta sea un poquito más actual y tal Joder, se puede hacer O por lo menos se pueden intentar cosas así Y por lo demás en lo visual y demás está guay La chica mala recibe un plato vacío Bueno, en fin Vamos Todo es tu culpa, ¿no? Claro Es culpa tuya Sí Las migrañas Han cambiado los... No, parece No me iba a decir Digo, han cambiado los graffiti Pero no, es que no, por ejemplo Han cerrado Le han hecho un taggeo encima Los vándalos Nos va a tocar correr Un cuchillo Coño Me asustaste Niños que convierten el trauma en cuentos Soledad y ansiedad en los adolescentes Segunda parte Todos los adolescentes encuestados Sufrieron problemas psicológicos profundos Causados por experiencias pasadas Y, curiosamente Todos conceptualizaron esos problemas Como historias grandiosas Una niña se puso a sí misma En el papel de una heroína trágica Convenciéndose de que estaba a merced De una madera extra abusiva Y que su amada madre real Existía en otra parte Otra niña veía las cicatrices De su infancia como estigmas Y creía que estas cicatrices Se convertirían en hermosas flores de cerezo Estos cuentos son un recurso Frente a las adversidades extremas Y nacen de un profundo deseo De escapar del dolor insoportable Y el odio hacia uno mismo Cuanto mayor es el trauma Más grandiosa la historia Que lo rodea A mí lo más turbio de este baño Es que no tenga puerta Eso es lo más turbio A mí me pones un baño sin puerta Y desde luego me acojonas Eres una creída ¿Qué mierda es esta? Un poquito redes sociales No, por Dios Los fans de Ricky y Edith No No estoy preparado Vamos Shazelle, déjame O sea, parece que hay un agujero, ¿no? Sí Ahora cambia el libro ese O sea, era lo mismo de antes Por aquí nos tocaba correr ya, ¿no? Dentro en la niebla de las redes sociales Soledad y ansiedad de los adolescentes Todos los adolescentes entrevistados Dijeron que se avergonzaban de los selfies Vale, este es el que hemos leído antes Sí Te recuerda el de Rum Siento haber respondido tan tarde Me quedé dormida ¿Te encuentras bien? Bastante bien como para levantarme de la cama Siento haber sido una mala amiga Entonces, Maya está muerta Ahora dice ¿Qué dices? Que va a estar muerta ¿Por qué preguntas eso? Por favor, dímelo Yo tampoco puedo creer que se haya ido Ojalá fuera mentira Antes de que sucediera Estaba perfectamente Entonces, es cierto que me... A ver, tú también Él es una de las personas más inteligentes Que conocemos, ¿eh? Anita, ¿estás bien? ¿Estás durmiendo suficiente? Más o menos Estoy tomando una medicación muy buena La medicación está bien Pero, ¿y la terapia? La verdad es que no me ayudó Esto es lo mismo De la otra vez De verdad, Maya no te contó nada No, solo hablaba de un libro Que había leído hace poco Pero me siento culpable Por lo que pasó Aunque no me dijera nada Yo debería de haber sabido Que pasaba algo Ya, como si fuera tan fácil No me jodas que el libro es La puta vida de Jordi White No me jodas Claro Claro Ahora entiendo todo Yo estoy de acuerdo, Chorrica Aunque creo que... No sé Creo que se queda un poquito Superfluo en ciertos temas ¿Sabes? O como muy simplista Pero... Pero ya el tratarlos Y el proponerlos Y demás No está mal Y ese equilibrio Que tú dices Está guay El de... No esconder el... ¿No? Las repercusiones Y... Returbio, tío Estoy deseando leer más Oh... Ok Letters Y... Vamos a tener que encontrar los libros Ahora En la cultura japonesa Existió durante mucho tiempo Un sentido de belleza En el sacrificio Un ejemplo excelente de esto Es el harakiri Suicidarse cortándose el estómago La idea era que Al quitarte la vida Simbólicamente Purgas el mundo De tus transgresiones Y te purificas a ti mismo Este concepto puede resultar Confuso para muchos occidentales Ya que los jóvenes Asumen incorrectamente Que los japoneses Anhelan una forma hermosa De morir Los japoneses modernos Sin embargo Ya no ven el suicidio De una manera tan positiva Me cachis el amar Se están perdiendo Las costumbres Se están perdiendo Las costumbres Y la vida que valoran No es la variedad biológica Sino social Donde la muerte es necesaria Para proteger esa vida Me fliparía una idea Así tío Pero rollo con Los españoles Y la tauromaquia ¿Sabes? Los jóvenes españoles No están viendo No siguen Esos valores De tradición De Donde todo lo positivo Que tiene Matar a un toro Continúa el suicidio De adolescente De ese edificio infame Vale Este ya lo leí Ok Este es el mismo Padres empujando a niños Diciendo Vamos Mata a ese toro Mátalo Es que acaso No quieres la vida No deseas la vida Uy Un Esto es cuando No Esto es full japonés Que cuando muere Alguien le ponen Un templito Así en Las casas Y tal De que estarán Hablando Los chicos ¿De qué están ¿De qué están ? A lot of people Are getting into that Huh You don't believe In that stuff Well I think There's something real About it My great grandmother Was a fortune teller I hear people here Used to treat her Like Some sort of prophet But 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 They all Eventually turned On my great grandmother I guess you can protect Other people's futures But not your own Vaya 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 Tezas Comanche Relaja Es un maniquí Creencia Creencia en la bruja De Kettenstad Aquellos que creen En la bruja De Kettenstad Comparten muchas prácticas Con los wicanos Modernos Como orar Por una cosecha abundante Y adorar a la diosa La que diferencia Esta práctica Es una sutil mezcla De costumbres Occidentales Y orientales Cuanto al origen De esta mezcla De costumbres Hay una teoría Bastante creativa Durante los esfuerzos Conjuntos De los empresarios Y trabajadores Japoneses Y alemanes En la década De 1930 Para fomentar El crecimiento Económico Y la prosperidad Hubo un intercambio De creencias Culturales Lo que generó La creencia En las brujas Coño Hola, buenos días A ver ¿Eso estaba iluminado Antes? Son muy cabrones De aquí venía Ah, no Trastor No es atrás room Vosotros vivís En alguna zona Que tenga esto Como una zona De basuras Yo es que, tío No sé Como soy muy de barrio Nosotros hemos La basura En la calle Y ya está Pero hay edificios Que tienen como Una habitación Donde se guarda Toda la basura Y demás Se está moviendo Eso Qué buena pinta La verdad Todo esto es tu culpa Todo Eres una perra Sin corazón Me robaste a mi única amiga Mi lugar en este mundo Todo Ni siquiera te importo Soy invisible para ti Joder, te odio No tienes talento No eres especial Llamas a arte Esa mancha de mierda Saliste de la nada Y lo arruinaste todo Que te jodan 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 Desaparece de mi vida Friki de mierda Si vivo en la cañada real Dices Hombre, pero en tu casa A ver, como es el sitio Donde pones la basura Claro La terracita Pues tengo ahí la basura Facultad de Medicina Universidad Médica de Alemania Orientación Estimados estudiantes de primer año Bienvenidos a Universidad Médica de Alemania Fundada en 1709 La UMA Es una de las instituciones Más antiguas y respetadas de Europa Sus instalaciones de investigación De última generación Esperar ansiosamente Vuestra llegada Formación de la orientación ¿Cuándo? 24 de septiembre de 2021 ¿Dónde? Facultad de Medicina Salón de Acto Central Necesario asistir con mascarilla Porque es COVID Claro Tú, 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 tú Eh, Anita ¿Tienes un momento para hablar? Claro, dime Antes parecieras un poco alterada Si hay algo que te preocupa Puedes contármelo Gracias, pero estoy bien Perdón para sacar el tema No quiero inmiscuirme No pasa nada No me importa Oye, algún día Podríamos ir juntas de compras Tengo la sensación De que llevo una eternidad Sin salir de casa Además, mi hermano Va a venir aquí Vaya, ¿estás bien? Sí, solo que voy a intentar evitarlo Todo lo posible Así que de compras, ¿eh? Seguro que encontramos algo precioso para ti Bah, me da igual No me gustan las aglomeraciones Además, a mí nada me queda bien Deja de hablar así Eres demasiado dura contigo misma Eres guapa Solo tienes que encontrar algo Que te favorezca Al final va a ser Amelie También la que se va a suicidar Si no, atentos Porque tú no preguntas nunca por ella, ¿eh? No haces nada por Por interesarte 23 de diciembre de 2020 No he podido estudiar Desde que mi hermano volvió Para las vacaciones de Navidad Es amable No interrumpe mis estudios ni nada Pero no soporto que me mire fijamente Sé que probablemente Aquella vez solo estaba tomándome el pelo Pero le he tenido miedo desde entonces De hecho Ha hecho que odie a cualquier tipo que me mire No puedo creer que otras chicas Vayan por la escuela Y la ciudad enseñando Un momento ¿Su hermano abusó de ella? 21 de febrero de 2021 Creo que por fin estoy encontrando Mi ritmo de estudio Saco muy buenas notas en los exámenes Pero me preocupa lo mucho Que se pelean mis padres últimamente Hoy he estado gritando Hoy se estaban gritando Le he preguntado a mi madre ¿Por qué? Pero no me lo ha dicho 11 de mayo de 2021 Ya está aquí Mañana es el examen Mi madre me ha dicho Que debería estar orgullosa de mí misma Porque he trabajado muy duro Así que me siento muy bien A lo mejor se estaban gritando Porque Messi dejó el Barça Ella no es mi verdadera madre Pero sé que me quiere Y yo a ella Mamá Mañana voy a probar este examen Tanto por ti Como por papá Como por todos mis compañeros Y por mí primero Vamos Un poquito vibes Del Resident Evil 7 17 de octubre de 2020 Por fin me he centrado en mis estudios Así que creo que podría pasar La noche en vela No será bueno para mi piel Oigo a la gente llamándome Troll y nerd Pero no me importa Tengo que conseguir llegar A la universidad en la ciudad Mi madre y mi padre Esperan que lo consiga Voy a hacer que se sientan orgulloso de mí Cuando consiga acceder a mi primera opción Bueno Es hora de ponerme con los libros Hasta que salga el sol 9 de noviembre de 2020 Mi padre estaba hablando hoy De que había un plan Para reconstruir la ciudad Iban a utilizar una gran cantidad De fondos de China Para convertir la ciudad En algo mejor Pero todo se canceló por la COVID Habría estado bien Que se hubiera realizado Pero yo no quería que fuera a suceder Incluso si las cosas hubieran funcionado No en este lugar Grande Celín Muchas gracias No ha sido nada especial Desde que yo era una cría No hay nada que hacer Los edificios son antiguos Es un basurero Mi futuro no está aquí Está en la ciudad Donde me espera la vida universitaria Todo depende de mi examen de ingreso El próximo año Tengo que salir antes de que vuelva Mi hermano Returbio Lo del hermano Por mí y por todo Mi compañero no sé qué Exactamente Sola en casa Buena peli La verdad Ese es su hermano Su hermano es No me jodas Tío Que su hermano Es el de El Harry's style Tío Normal que esté jodida 24 de agosto de 2021 Hoy he recibido por correo Información sobre mi primera opción Voy a estudiar en la universidad Estoy tan feliz todavía No puedo creerlo Mamá Papá Voy a estudiar hasta la saciedad Y seré la mejor hija del mundo Muchas gracias por todo Está estudiando para ser la mejor hija del mundo ¿Qué carrera es esa? Mi madre y mi padre se están gritando Dicen que están en la ruina No se suponía que todo saldría bien Incluso sin ese plan de reconstrucción Así que eso significa Que no tienen dinero ¿Verdad? Quiere decir que no puedo ir a la universidad Todo ese trabajo ha sido en vano De ninguna manera No me dejes mamá No puedo quedarme aquí No puedo quedarme atrapada aquí Con mi hermano Mi madre se acaba de ir Me ha dicho que me quite de en medio Tengo que salir de aquí Quiero desaparecer Pero ¿A dónde voy a ir? Esto es solo una pesadilla Esto es solo una pesadilla Esto es solo una pesadilla No, pero esta es la vida de... Ah, pero esta es la de Amelie Esto no es la vida de Maya Además El joven estudiante se encontraba muerta Posible suicidio Alrededor de las 10 del día 24 Un residente local informó Haber visto a un estudiante de secundaria De 18 años Caer desde el tejado De un edificio de apartamentos De Kettenstad La chica fue llevada de urgencia Al hospital La chica fue llevada de urgencia Al hospital Pero se certificó su muerte Dos horas después Según el personal de la escuela La chica estaba angustiada Por no poder asistir a la universidad Ya que tenía problemas en casa No se ha encontrado ninguna nota Ni diario Pero la policía sigue creyendo Que su muerte podría ser un suicidio Amelie se ha suicidado Suicidado también Joder, no sé Al final voy a estar yo en lo cierto Y se van a ver suicidado todas Y por eso esta se Está aquí en En Silent Hill ¿Sabes? Uy, Diego En una de esas se viene un susto Del 15 La luz Si voy para allá Se va a cerrar, ¿verdad? Me la suda Soy contrario a Lo que el juego quiere que haga Creen que pueden conmigo Pero yo soy más listo que ellos Hay alguien cantando Si esto fuera Europa Los 90 Esto sería Ahora quiero ser mi amor Ahora quiero ser mi amigo ¿Sabes? Estaría ahí Sería algo así O Hey, hey You, you I don't wanna get No way No way Si, a la polla O una de Andy Lucas Abrazalo, eso no se puede Eso es en el Eso no se puede en el de Cap Vale Ahora no nos queda Otra, tenemos que venir por aquí El truco de la puerta No pa' nacer Ah, pues no El ISTI Bueno, el colegio En este caso Taquillas, tío Yo solo he tenido taquillas En la universidad Pero eran verdes No eran azules Nos han engañado Ay, tío Es como me pica el ojo, tío Una tabla Descate Coño Madre mía ¿Vas a la NBA? ¿O qué? ¿Vas en un... ¿Eh? ¿Vas en una escuela superior de estas de baloncesto? Todos miden metro... Metro noventa Y tú... Metro sesenta Que mantienen una zapatilla La tabla periódica, ¿eh? La clásica No, la han pintarrajeado todo Me lío a piñas, ¿eh? Yo alguna vez sí que usala Hasta aquí de la uni Pero poco La verdad No dejo que gente tan alta Me intimide, lo siento Me recuerda un poquito esto a Max Payne, ¿eh? La verdad Al capítulo de Max Payne drogado Yo creo que esta se cree que es por Maya y es por ella No, no me jodas Mañana examen de conocimiento del medio No me jodas, ¿eh? Por ahí no paso A correr Son como almejas Ah, no, son ojos La tengo como muy atrás, ¿no? Es que me la voy a encontrar de frente, tío No, coño ¡Corre! ¡Niña, corre! Ola, qué guapo Marcha atrás Oh, eso está guapo, ¿eh? La Transie, ¿eh? Tío, ¿cómo cambiaría esto? Con la música del Grand Prix, ¿a que sí? Tú imagínatelo, ¿eh? Es el Grand Prix Es el Grand Prix El programa del abuelo y el niño Es que ahora tarda más en salir Ah, coño, que está delante Pero, tío, si es que no la veo No sé si estaba detrás o delante o dónde Otra vez para atrás Uy, esta zona va a ser horrible Es que me da que tengo que hacerle la pirula ahí Pero, claro Tú verás No, pues otra vez Has asustado a mi perro Pues imagínate yo Lo siento por tu perro, ¿eh? Pido perdón a ese perrito No, pues otra vez porque ahí se detiene estoy reperdido me va a pillar otra vez si es que no se por donde es joder hijo encuéntralo, que pesadita está la niña dime que es lo que estás buscando encuéntralo, el cadáver a lo mejor, el cuerpo esto es jugar al pilla pilla tío constante eh ahora está modificado esto estaba a medio hacer, os acordáis los dibujos me recuerdan un poco a Stranger o sea, a Stranger Cina de Life is Strange 31 de enero no he estado de buen humor desde esta mañana traté de dejarme llevar con el graffiti pero no estaba en ello ¿será porque mamá y yo hemos discutido esta mañana? probablemente no nos hemos enfrentado otras veces sé desde hace mucho tiempo que tendremos valores diferentes ¿es porque mis compañeros de clase se han burlado de mí? lo dudo, no me conocen simplemente están volcando sus frustraciones en alguien tiene que ser porque perdí a una persona especial y la esperanza que me dio ¿verdad? ¿por qué me siento así? nunca me había sentido así antes es Emily y la de este soy yo entonces los sketches ahora van a ser distintos no, son iguales ah, no ese es su hermano además lleva la lleva las bolitas que llevaba la otra en el vídeo ¿os acordáis? al cielo va al cielo no sé yo si has pillado la analogía pero como molaría esto doblado por Borja ay, que es que estás aquí pues te he visto no te escondas sé que estabas aquí momento vosotros vais a la clase de álgebra con mi primo el Juanjo a ti te dejé yo un Rotring el otro día no me lo has devuelto pero te lo perdono no pasa nada al próximo día como no me lo traigas te reviento la cabeza ¿vale? y ya estáis acabando el vídeo tío, de luego la propuesta está guapa con toda la orientación así psicológica y tal es lo que entiendo no sé que yo tampoco soy ningún experto pero es lo que un fan de Silent Hill buscaría ¿no? de este embarazo positivo venga podemos añadir más cosas a la ecuación vale ya solo falta que tengas el HIV o sea el V y H bueno se puede decir pero que tengas SIDA no sé que el párroco de tu comunidad haya abusado también de ti y pues un par de cosas más quedan pocas cosas más de verdad un VHS también encima que no tengas ni DVDs hostia esto si que da miedo tener que estudiar no me jodas entonces Carlos Carlos V primero de Alemania o sea primero de España quinto de Alemania los visigodos voy a parar porque si no me paro no el libro otro del Rubius ¿os acordáis cuando se habló de hecho en la televisión y tal del ¿cómo se llama? de lo de la ballena azul era como el reto de la ballena azul o algo así ¿no? en redes sociales yo nunca vi esa mierda en ninguna red social ¿no te suena? pues eso fue hace como dos años tres, cuatro a lo mejor pero que salió en Telecinco y todo atípica de no lo que se lleva ahora entre los jóvenes de verdad que fantasía ha llovido más puede ser puede ser no me acuerdo de qué año porque yo ya soy muy mayor soy muy viejo Kattenstadt la ciudad maldita por una bruja una magia maléfica tiene la culpa de la depresión en la ciudad Kattenstadt continúa sufriendo una rápida reducción de su población la tasa de natalidad es de apenas 0,7 menos de la mitad de la media nacional alemana los abortos espontáneos también están en el 31% más del doble del promedio la economía está en ruines y la ciudad industrial que vivió en una época en esplendor ha fracasado en sus dos intentos de revitalización varios investigadores que estudian el ocultismo apuntan a una bruja como la causa de la recesión económica de Kattenstadt la bruja era una mujer japonesa que usó su clarividencia para a la bisabuela de la chavala esta influyó en el desarrollo económico de la ciudad de la década de 1930 los investigadores creen que fue perseguida y asesinada antes de su muerte se cree que lanzó una maldición sobre la ciudad para frenar su crecimiento grande de Cristian muchas gracias estabas en el hospital no vas encuéntralo el libro de la maldición o que dímelo esta es tu maldición encuéntralo hombre pues si es una biblioteca puedes encontrar un libro hija un libro sapiens la caza de brujas de Kattenstadt la alemania de 1930 la ciudad de Kattenstadt atrajo a ricos empresarios y disfrutó de un periodo de prosperidad económica detrás de ese éxito sin embargo supuestamente había una mujer japonesa que usó su clarividencia y su poder místico para guiar a los emprendedores pasó a ser conocida como la bruja del lejano oriente y era muy respetada por el pueblo alemán sin embargo en 1947 los empresarios sufrieron grandes pérdidas un gran incendio se extendió por sus parques industriales y perdieron la mayoría de sus fábricas la bruja del lejano oriente que estaba hospitalizada saltó del tejado del hospital y se suicidó a la bruja le habían diagnosticado una enfermedad desconocida y muchos creen que los incendios lo empujaron a asaltar es esto además es el sitio en el que estábamos estaba ahí el hospital algunos ciudadanos sin embargo afirmaron que la culpa era de una caza de brujas argumentaron que la importancia creciente de la bruja enfureció el partido del alcalde que aprovechó el caos de los incendios como tapadera para el asesinato no hay pruebas de esto y hoy en día mucha gente piensa que no es más que una teoría conspirativa conspiratoria pero el partido logró recuperar la influencia de la ciudad después de la muerte de la bruja desde entonces los ciudadanos han empezado a creer que cualquier racha de mala suerte es producto de una maldición de la bruja que es una cursa es de la forma que vi lo que hice antes no tienen el diccionario de inglés otra vez lo tienen repetido horrible eso va a haber algún libro más hay un libro que pone cherry blossom donde igual ese es el que tenemos que coger el único espacio el único espacio para un libro que hay ese sí que tienes tú el libro lo que tienes que hacer es tomar un poco de vitaminas para el tema de la memoria porque si tan joven ya te está metiendo chuflos en la cabeza de memoria vas jodida supongo que tendré que ir a la taquilla y pillarlo que buena pinta estos pasillos es como el de exit 8 os acordáis porque siempre me me roban la goma si no se puede coño Kojima deja de hablar así eres demasiado dura contigo misma eres guapa solo tienes que ah vale estás bien Anita leíste mi mensaje pero no me contestaste y estaba preocupada disculpa estaba pensando en Maya no sé si sabes esto pero a Maya le hacían bullying en el colegio ahora dice sí se lo hacía yo te imaginas pero dijo que estaba bien pensé que no debía forzar el tema y después ya era demasiado tarde porque no dijo nada antes de morir ojalá hubiera hablado conmigo quizás no me veía como una amiga vale ni esta estaba ahí laiar mentirosa entonces que hacemos eh hostia cuál era el año 1930 era digo igual o no 2 vale el 2 es el último número 3 vale 3 es el segundo número falta en negro y amarillo 1 vale o sea es 3 1 2 y falta el negro 0 0 3 1 2 me cago adiós siempre el negro el último esos oh mira estos esos rotuladores esos pintan que flipas esos son los subrayadores guapos que dibujan quería amelie recuerda bueno es que está leyéndolo ya y recuerdas cuando dije que quería vivir como una flor de cerezo ser hermosa y digna durante un momento pasajero simplemente dejando que la vida se fuera atreverme a florecer sabiendo que no duraría y caer en unos con unos colores muy vivos ojalá pudiera vivir así quiero experimentar la verdadera belleza aunque sólo sea por un momento conocí a alguien que me hace sentir diferente me enseñó un mundo totalmente nuevo me dio esperanza sinceramente pensaba que podría ayudarme a encontrar un nuevo yo lo sentía con todo mi corazón pero la gente no nos comprendía no querían eso de nosotros al final me arrebataron la esperanza me lo quitaron a lo mejor su abuela la gente que no logra alcanzar la belleza busca consuelo de los demás temen a todos los que son diferentes los odian intentan destruirlos no puedo soportar esto mucho más ojalá tú y yo pudiéramos huir juntas amelie sólo tú y yo de hecho maya está escribiendo a amelie no a ti no puedo tomar mucho más de esto deseo que tú y yo deseo que tú y yo pudiéramos huir juntas mamá solo me y yo me y yo maya ella estaba preguntando a amelie por ayuda pero yo solo maya maya you have everything you're way more talented than me so why why take amelie from me you acted like i wasn't even there amelie is my friend she's mine i i only wanted to take her down a bit she she was taking amelie away from me she wouldn't pay attention to me how was i supposed to know she'd actually kill herself no ha estado tu culpa Amelie es la otra amiga son tres amigas son tres amigas es Maya, Amelie y ella y esta es verdad, es Anita se llama, es Anita Obregón lo hemos dicho antes a correr corre tú esto me están llamando desde luego si lo que buscan es que me sienta perdido ah coño que es para el otro lado no 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 Bien, joder. ¡Su puta madre! Y ya hemos llegado a la terraza, a esta. ¡Ya! ¡Anita! ¡Anita! ¡Ya! 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 ¿Hay más todavía? ¡Para adentro de nuevo! Pues yo pensaba que este era el final, eh. ¡Para adentro de nuevo! ¡Para adentro de nuevo! ¿Cuántas veces me tengo que tirar? Estoy un poco hasta el coño ya, ¿no? ¡Encuéntralo! ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? ¡Para adentro de nuevo! ¡Vamos a dejar el pasado atrás! ¡Para mí la vida ya no tiene sentido! ¡Si te vas! El día después de comer burrito. 4 de febrero. Ha acabado subiendo el tejado de la villa. No ha podido evitar pensar en la chica que saltó y murió el año pasado. En realidad aquí se han suicidado muchas chicas, todas adolescentes supuestamente. Ahora es un lugar famoso donde viene la gente para suicidarse. Mirando hacia abajo desde el tejado he visto lo alto que estaba. La idea de que una brisa ligera me hiciera volar me ha hecho sentir náuseas. ¿No estaban asustadas? ¿Qué les pasaba por la cabeza? ¿Saltaron para alejarse de algo o para acercarse a algo? Hoy duro un mañana hablando exactamente. ¡Dios! Eso sí que da miedo, tío. Un carrito lleno de bebés, eh. No los quisiera yo para mí, eh. Imagínate. Te dicen tanto caos y te dan un carrito lleno de bebés, tío. Uff, te los tienes que quedar. Qué va, tío. Qué va, tío. Eso sí que es Silent Hill, eh. Está only. Está cerrada. Solo para esta. No hay esperanza. No hay futuro. No puedes pasar por ahí. Se puede. Los vendes. Los vendes. Los vendes a piezas. Los vendes a piezas. Otra vez. Sin salida. Tampoco por aquí. Llama, grita, si me necesitas. ¿Esto qué es? El fenómeno de Silent Hill. La tasa de suicidio ha aumentado en todo el mundo, en gran parte debido a los problemas provocados por la pandemia de la COVID. Y los países aún no están seguros de cuál es la mejor manera de gestionar el problema. Estos tiempos difíciles también han dado lugar a un fenómeno extraño en muchas áreas. Los afectados de repente afirman ver niebla, incluso en días de buen tiempo. Y pierde el conocimiento poco después. Esto se conoce ahora como el fenómeno de Silent Hill. Llamado así por un evento similar que ocurrió en la localidad homónima de Estados Unidos. El primero en proponer una teoría que explicaría por qué esto podría estar sucediendo es el Dr. XXX. Triple X, ¿no? Es el de... Un psicólogo social de la universidad de Triple X también. Su propia universidad, joder. Que dijo lo siguiente al respecto. Para alguien psicológicamente inestable, la niebla representa incertidumbre e ilusiones sensoriales. Cuando se encuentra en un estado de alto estrés, la visión de uno puede oscurecerse y tunelizarse, como si estuviera vagando a través de una densa niebla o neblina. La incertidumbre social o el miedo al futuro se manifiestan en forma de niebla, borrando así las líneas entre la ilusión y la realidad. A medida que va pasando el tiempo, vemos más y más casos del fenómeno de Silent Hill. En respuesta, el Dr. XXX pide una rápida reconstrucción de la sociedad y una mayor énfasis en las terapias y la atención a la salud mental de los jóvenes. Dr. Porno. Es Vin Diesel. Exacto. Para mí la vida no tiene sentido. ¿No hay nada aquí? Vaya. Ya, porque me he pensado lo mismo. Nooo, ya está la mala. No me apetece correr, eh. Te lo digo, eh. Estoy ya cansado de correr, tío. La mala es tu madre. Siempre lo fue, ¿no? Ahora no entiendo. Oh, no. Vives como en el chocas, tío. En una cocina comedor, tío. Nooo. O sea, en una cocina, en un salón comedor. Nooo. ¿Por qué? Dos millones de euros el piso. Busca el WC. Ahí está la maldición. 29 de diciembre de 2011. Por fin he perdido el contacto con él. Nunca lo volveré a ver. Pensé que había encontrado mi final feliz. Fueron felices y comieron perdices, pero fue todo un sueño. Sin embargo, no lo he perdido todo. Todavía tengo mis hijos, mis lindos angelitos que iluminan mi vida. Mamá. Mamá, por lo visto, alguien se ha comido ya. Se ha comido la comida ya alguien, mamá. Había judías hoy. Vámonos. La verdad es que, te digo una cosa. Si como niño dibujas estas mierdas, te auguro un futuro, tío, esperanzador, la verdad. Y sobre todo, la tranquilidad para tus familiares, eh. ¿Sabéis que llamaron? ¿Sabéis que de pequeño llamaron? Esto no es coña, eh. Llamaron del colegio a mi madre. Diciéndole que había hecho un dibujo que era muy turbio. ¿Sabéis por qué? Porque había dibujado una persona y la había hecho completamente negra. Y dijo mi madre, no, es que el otro día nos encontramos un negro en un ascenso. Te lo prometo, tío. Te lo prometo, tío. Te lo prometo, tío. Para que veáis. Eran otros tiempos. Unas pizzas. Unas pizzas. Parecía molesto cuando se fue, espero que no me odie. 22 de febrero de 2012. Mi hija ha hecho un dibujo de nuestra familia. Estamos sonriendo y cogidos de la mano. Ojalá también le hubiera dibujado a él. Tal vez no se da cuenta de que podría formar parte de nuestra familia. Es más lenta que otros niños de su... En fin. Estoy segura de que pronto los alcanzaré y los pasará. Sé cómo criar a una niña. Soy una buena madre. No soy como esa perra sin corazón que me crió. No llenaré a mis hijos de odio y de miedo. Ya eso no lo aceptan, pero... Se le olvida la N. Es buena madre, pero no es buena escritora. No es buena con la ortografía. Sin miedo al van. Eso es. El problema es que has dicho eso, Jorge, y estoy pensando. Pero sin miedo al van, ¿por qué motivo? ¿Sabes? Como diciendo, ha habido tantos... Claro. Está habiendo tantos motivos. Tío, a mí lo que me van a tener que explicar es por qué cojones mides metro veinte, tío. Para mí eso es lo más turbio. O sea, por qué la altura de tu putísima cabeza está a lo que va siendo el... O sea, los pies de la cama, tío. Porque una cosa es que vale que seas... Ah, porque ahora es una niña pequeña. Me acabo de dar cuenta, buen detalle. Porque es pequeña, chiquita de verdad. Chiquita de edad, ¿sabes? Porque estás rememorando. Buena esa, buen giro, ¿eh? Pero lo han hecho justo al entrar en esta habitación, ¿eh? Si os dais cuenta. Ese efecto está guapo, la verdad. 7 de marzo de 2012. Apareció de nuevo con una sonrisa en el rostro y una pizza en las manos de un nuevo local que le entusiasmaba. Pero a mi hija no le ha gustado nada la pizza. Es extremadamente exigente. Probablemente debería enseñarle a comer cosas que no le gustan. Sé que me obligaron a comer cosas que odiaba cuando era niña, pero supongo que es necesario. 22 de marzo de 2012. Finalmente los niños se han explotado y delante de él. Estaba agotado por el trabajo y ha dicho que solo quería relajarse. Me hace sentir muy bien, pero yo no puedo hacer lo mismo por él. Tal vez no soy lo suficientemente estricta con ellos. Lo necesitamos para ser felices y yo necesito que ellos se den cuenta de eso. Sé que probablemente es un poco duro, pero tal vez, si no ven la luz durante un tiempo, acaben por ver la luz en él. Espérate. Espérate que esto hay que gestionarlo, ¿eh? ¿Es esto otro pete? Sí, debe ser. O sea, acaba de decir de... No. Creo que la solución para que mis hijos quieran a esta persona es tenerles a la sombra un buen tiempo. Rollo... Que no salgan de sus cuartos en semanas. Él lo está diciendo, ¿no? Lo está diciendo. Dice 12 de abril de 2012. Me ha dicho que los golpes en la puerta del armario no le dejan relajarse. Si ella se callara un poco, todo iría bien. ¿Qué les pasa? Ya no viene a vernos tanto como antes. Si no se me ocurre algo, es posible que nunca lo vuelva a ver. Ya no trae pizza. Ya no trae pizza como antes. Está cerrado. Ah, claro que estoy atrapada. Claro. ¿Ves? Me ha encerrado mi madre. Po, 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 po. ¿Y entonces qué, amigos? ¿A la cama? ¿A mimir? ¿Tú mimir? No puedo tampoco. ¿El dibujo? Así. Mi dibujo del colegio. Te me relajas. Vamos. Dios. La basura está arriba, tú. Claro, te encierra y le molesta que des golpes. Está un poco mal gestionado, ¿no? A ver, no tiene pinta de ser la casa idílica de una familia tremenda, ¿sabes? De una familia de esto va bien, ¿a que no? 9 de mayo de 2012, todo parece ir bien, ahora que hemos estado saliendo y teniendo citas. Estaba preocupada por mis hijos, así que les he comprado un montón de libros y juguetes. Eso debería ser suficiente para mantenerlos ocupados, ¿verdad? He estado saliendo tanto últimamente que la casa está hecha de un desastre. Debería limpiarla, para cuando llego a casa no tengo energía. 25 de mayo de 2012, los servicios sociales se han contactado conmigo. Supongo que alguna perra entrometida o algún capullo en mi edificio informado al haber escuchado a un niño llorar por la noche en mi casa. ¿Qué coño saben ellos? Últimamente él no me llama mucho, estoy destinada a estar sola. Todo el mundo está disfrutando de la vida mientras yo me dedico a criar niños. ¿Por qué tengo que ser yo la madre de la película? 15 de julio de 2012, si no hubiera tenido hijos, tal vez ahora mismo estaría planeando mis vacaciones de verano con mis amigos. Ya nada importa, estoy arrastrándome por la vida. Sé lo que está pasando en el armario, pero no puedo mirar. Es lo que creo que está diciendo. O sea, rollo de mi... Se va a suicidar, eso es. Pero no puedo mirar, rollo A. Lo dejo. Solo quiero ser feliz. ¿Qué tiene de malo? Se acabó. Igual tu hermano se... Igual el hermano de ella se suicida y por eso ella dice que le ve al hermano y tal, y que no puedo aguantarlo. Muy bien. Cuño. Debe ser, debe ser. Señora Krista Planner. Hemos intentado ponernos en contacto con ustedes en repetidas ocasiones, pero aún no hemos recibido respuesta. Consigamos que esto significa que no tiene intención de solucionar el problema. Usted está incumpliendo el código civil alemán. Artículo 1631, sección 2. Consecuencia, el Tribunal Federal nos ha ordenado que nos llevemos a sus hijos. Si tiene alguna objeción a esto, comuníquese con nosotros lo antes posible. Fran Fischer, Centro de Servicios Sociales de Kettenstadt. Tío, no va a parar de sonar esto. Me das cucas. Encuentran el cuerpo de un niño en una nevera. La madre ha sido arrestada. 4 de agosto de 2012. Cuerpo de un niño fue encontrado el día 4 en la nevera de la casa de su madre de 41 años. Persona A que fue arrestada por las autoridades locales por abandonar un cadáver. La persona A afirma haber encerrado a su hijo en el armario durante más de un día para castigarlo y cuando por la mañana vio que no se movía, escondió su cuerpo sin vida en la nevera. Los investigadores están realizando la autopsia para determinar la causa de la muerte. Según la investigación, la hija de la persona A corrió a casa de un vecino para llamar a la policía y denunciar a su madre por negligencia. Cuando los detenidos llegaron a la casa descubrieron el cuerpo de su hermano en la nevera y arrestaron a la madre después de que ella confesara el crimen. ¡Tremperano! ¡No me lock me in here! ¡Let me out! ¡Ahhh! ¡Eso es todo! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Déjame! Por favor, no me quédate. ¡Mamá! Por favor, no me quédate. Por favor, no me quédate. Soy una cursa. Siempre dijiste que estaría mejor. ¡Buen juego de trauma! Desde luego los tienes todos, ¿eh? Estás mal, mamá. Soy tu hija. Y, justo como tú, estoy cursa. Estoy maldita porque provoca la muerte en los demás también. Mira, vuelves a ser alta. ¿Ves? Ahora la habitación es chiquita. Vale, este es el de antes. Sí. El baby en la nevera. Bueno, es en el congelador, ¿eh? En la nevera se puede vivir, pero en el congelador es un problema. Me va a tocar correr otra vez, tío. En serio. No apetece. No apetece. No apetece. No apetece. No apetece. Puro silencil, ¿eh? Desde luego. Estoy viendo el móvil Con las fotos Hostia, esto es demasiado laberíntico para mí No ¡No! Ya ve el giro malo, pero bueno. Esa es el enderman ahora. Voy a tener que encontrar todas las piezas. ¡No te creo, tío! ¡Qué hija de puta! O sea, en vez de seguirme, me recorta. ¡Joder, chaval! Estas zonas son horribles, tío. ¡Joder, que estos laberintos son larguísimos, tío! ¡Joder! Hostia, es que son redargos, tío. ¡Joder! Este efecto mola. Si no bajase a 5 cbs. ¡Joder! 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 Con mi puta madre O sea, el problema de estas zonas es Alargar esto hasta el infinito, tío Será verdad O sea, cabrón Cabrón, tío O sea O sea, camino cerrado, tío ¿Qué hacemos, tío? Estas zonas tienen sentido Si no son hiper-mega largas Si son hiper-mega largas ya en el momento en el que Al jugador le pilles Tres, cuatro veces, ya va a decir, tío Hasta la polla, ya no hay esa sensación De perdido Ni de intensidad Ni de pollas, ¿sabes? Ah, ah... Ah, ah... Ah. Ah, ah, ah... No saidagi Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ahora sí que tengo que volver a la puerta Puede ser ¿No? ¿Cómo me haces eso, tío? Nada, me pilla aquí De pronto va y recorta, tío Tiene cojones Joder, chaval Aquí estoy Vale, pues igual no he entendido el mensaje, tío Igual no he entendido el mensaje, ¿eh? Videojuego Igual no he entendido el puto mensaje Que me pongan la puta puerta con el CB Llegue ahí y no sea Permíteme, ¿eh? Que ahora no sé si tengo que encontrar más cosas Que ahora sí ¡Vamos! 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 Joder, tío ¡Oh, qué putada! Tengo que encontrar todas, ¿no? Ah, vale Voy quitando las cadenas ¿Sabéis cuántas pueden ser? Ojalá, pueden ser muchísimas, ¿eh? Es que van a ser cuatro, tío Es que van a ser cuatro, tío Me va a pillar A que me va a pillar ahora A que no, que queda una Es increíble, queda una, tío A saber Esta no ven, ¿no? No veo nada, tío Va a ser esa ¿Cómo entro ahí, tío? Que parece que hay una, tío, pero... Innecesariamente larga, tío Estoy llegando a mi punto ya de saturación, ¿eh? Supongo que el móvil te lo va explicando, ¿no? No ¿Cómo? Cagón de puta madre, tío ¿Qué pasa, tío, tío, tío? ¡Suscríbete! Tío, ponme tres Tres fotos Tenemos la Imperiosa necesidad de que sean De que sean cinco, tío ¿Qué estás escondiendo en el interior? ¿Por dónde es, tío? ¡Ay, qué pesada! ¡Joder, chaval, con la maratón! ¡Joder, con la maratón! ¡De verdad! ¿Qué nos hemos tirado? ¿15 minutos? ¡Joder, chacho! Estaba diciendo Me va a pillar y me va a joder Que flipas, tío Me va a pillar Voy a tener que volver a pillar Las cinco fotos Y no ver quién me agarre todo 21 de febrero Este ha estado muy a suerte En mi trabajo últimamente Decido pintar a las chicas Que saltaron del tejado de la villa Me gustaría pensar Que dejaron este lugar Por algo mejor Creo que por fin puede Que me haya liberado De mi desesperación Porque nunca me he sentido Tan inspirada Voy a poner hasta El último pedacito de mí En esta obra 4 de marzo Mi obra del tejado Está casi terminada De hecho, podría ser Mi mayor logro Pero cuando acabe esto ¿Qué? ¿Seré capaz de crear algo mejor? ¿Cuánto tiempo más Podré disfrutar de la fama Y los elogios que recibo ahora? ¿Me está esperando Más desesperación Y decepción A la vuelta de la esquina? La tristeza Que me atenazaba Se ha abierto camino De nuevo en mi mente Supongo que bien Que siempre estuvo ahí ¿Quién sabe Con qué frecuencia parecerá? La idea me pone De la piel de gallina Tal vez debería acabar Con todo Mientras todavía soy feliz Acabar con buen pie Ojalá pudiera hablar Con alguien de todo esto En fin Aproximadamente La una del día 12 La popular grafitera CB Mayako Hindenburg Ha sido encontrada Muerta en el terreno En un edificio De departamentos de Ketensat Al llegar al hospital Solo han podido Certificar su muerte La muerte de la joven De 18 años Sorprende no solo A los miembros De la comunidad local Sino también A todos aquellos Que conocían su trabajo Las autoridades Creen que la causa De la muerte Puede ser el suicidio Pero dada su popularidad Y la falta de señales De apretencia De sus compañeros No han descartado La posibilidad De que se trate De un juego sucio Por lo que se ha iniciado Una investigación A gran escala Llevo medio año Aquí encerrada Pero realmente Quien te tienes que perdonar Eres tú A ti mismo Ahora es cuando Se va a dar cuenta De que la otra Si que se fijaba En ella Y demás O igual le gustaba Incluso A que sí Estoy preparados ¿Ves? Esa soy yo Tú también Te suicidaste I want to show The hidden side Of girls Their impulses Their urges What are you Hiding inside? Don't worry About what people think Be proud So She didn't notice me Espérate Que igual hay más persecuciones La verdad que me apetece Una jincana ahora Pero de 25 fotos 3 audiolibros Y 15 mensajes Encriptados Vamos Y dos podcasts Eso es Parece mía No quería yo decirlo No quería yo decirlo Nice No quería yo decirlo Lo has dicho tú No quería yo decirlo Desde el primer frame Lo vi Pero no quise decir nada Dije No es el escenario A lo mejor Volvemos a ser una niña Pequeña O no I could have had A different life Too I guess Someone Finally Did love me You Actually noticed Me I never thought You would Al final Lo terminan guapo Porque hablan de tantas cosas Tantos traumas Y demás O sea Al principio Cuando solo lo enfocaban En redes sociales Me parecía un poco Superfluo Pero Ahora al plantear Más terreno Más de ¿Sabes? No ahonda Ninguna de las cosas Como tal Como Dando a entender Que esta serie De cosas Pueden ser Lo que son Realmente Varios problemas Juntos Varias situaciones De mierda Que tiene que vivir Un humano Todos enfocados En un mismo individuo Y lo que hace Que no puedan Mirar a ningún lado Donde poder Salvarse O por lo menos Respirar Y cuando sí que lo hay Ya no lo observan Porque piensan Que va a ser Otra puerta cerrada Hola Si con el KFC Quería un cubo de alitas Que quieres dejar de tirar Loca Estoy jugando a Fornite Que no anita Que no anita Y ahora recibe Vámonos de compras mañana Podemos hablar Solo nosotras dos Podemos contarnos Todo lo que sentimos No te vayas Anita Por favor No me abandones Uy Creí que iba a decir Digo Ahora viene un Toma Ha salido de La colina neblinosa Acaban de enseñarnos Que se acaba de mear Del miedo I am here For you Amita Seeking a connection With others Is a sign of weakness It's running away The strongest animals Don't form groups They act alone And need only themselves To survive Those who betray themselves To fit into a group Are pathetic There's no beauty In living like that But I don't really mind I just want someone To understand me For those I love And for those who love me I want to keep moving forward And never look back To 18 year old Para mi yo De 18 años Super en G Pues Está guapo Está guapo Está guapo La verdad es que Está muy bien Para el tiempo que es Juego gratis Y el rollito Silent Hill Está bien Ahora Hablemos si queréis De que Creo que es Una buena historia Con sus más Con sus menos Bien contada Pero realmente Es un mal videojuego Si lo pensáis Es un mal videojuego O sea La ambientación Hace mucho Y ayuda Pero si os dais cuenta O sea Lo jugable es Por lo corto que es También ¿No? Se entiende Lo jugable es Literalmente El escondite Bueno No es ni el escondite Es el pilla pilla Es el comecocos ¿Sabes? Hoy toca mudanza Me da un poco de miedo Dejar mi pueblo Pero todo irá bien Mi mejor amiga Está conmigo Es que el de The Room No lo he No lo he catado O sea Creo que está bien Pero Lo que Tiene que ofrecer A cambio O sea Lo que tiene que dar A cambio Es el decir Como soy un videojuego Pues tengo que Meterte Zonas del Pac-Man ¿Sabes? Que igual Me hubiese servido Con Es que Me hubiese servido Con Alguna zona De Sigilito Cortita Y poco más Y que sea un Walking Simulator ¿Sabes? De hecho Yo incluso Fíjate lo que te digo Yo a lo mejor Incluso lo hubiese hecho Que si te pilla La madre Digamos así No que Que no vuelvas a repetir La La escena Sino que avances ¿Sabes? Que sea como que Te asusta Y Y ya está Y esa zona No la vives más Incluso para el jugador Más Si quieres Para el jugador Que intente sacar El 100% De la cosa Que la zona Donde la fotografías Haya una oportunidad De conseguirlas todas Punto Y ya está Y así le das incluso Un poquito de rejugabilidad Y a lo mejor Haces que Si consigue las 5 Pues sea algo distinto ¿Sabes? Sea algo distinto Al final Ahí es donde Lo hubiese metido yo El El es un videojuego Pero al obligar Es un poco Como que Al final vas a meter Al jugador Diciendo Vale tío Hay historia por un lado Y videojuego por otro Y el videojuego por otro Es algo tan simple Como literalmente Pac-Man Pero vaya Que no es que Eso haga que el juego Sea una mierda Sino que bueno Pues No le da todo el punch Que podría Ya está Sin más Pero por lo demás Muy bien Oye Joder Una muy buena propuesta Creo que al final Si es verdad que Todos los temas que ponen Y más llevada a la actualidad Oye pues Son interesantes Están guays Planteados además Con Tacto Creo que al principio Lo que decíamos ¿No? Parece que trata un poquito Lo del tema de internet Como de una manera muy Simple Excesivamente simple Pero por lo demás Va guay Ya cuando hablas De un conjunto Y otros problemas Y tal Está bien Está guapo Está guapo Está guapo La verdad Parece que va a terminar La canción durante Cinco minutos Tin 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 ¿Creéis que me tirara El vídeo de youtube La canción esta? Yo digo que sí La verdad Pero se deja Pero bueno Nada mal Como le mola A esta gente Estos rollitos De música Yo lloraré Yo lloraré Como las viudas Pero bueno Un poco se dice Un poco se dice que Konami de nuevo Sacando cosas Ya veremos A ver con el remake Del 2 Eso va a ser Tengo que decir Tengo que decir también Igual que he dicho Lo de la crítica Las zonas de juego Mola cuando Mola cuando Estás corriendo Y el entorno Se convierte Un poco En esas referencias De Silent Hill ¿No? De todo El mundo Con las Con las vallas Con el fuego Ese ¿Sabes? Esos tonos Esa industrialización Mal Y está guapo Pero ni tan mal Ni tan mal Y aquí se termina Entiendo Ahora dice No Ahora empieza Gracias por jugar A la demo Ahora empieza el juego A la intro Pero sí Sí Muy bien Pues bueno Este Silent Hill De Short Message Terminado Terminado Bastante guapo Unas dos horitas ¿No? Lo que se hablaba Y curiosito Para abrir así Un poquito de boca Y una propuesta diferente Encima completamente Gratuita Que la podéis jugar Si tenéis la Play 5 Pues está muy muy Pero que muy bien Así que eso por un lado Y así hacemos Más Más cortita la espera Nunca mejor dicho Para el Silent Hill 2 El remake Pero bueno Eso será más adelante Así que Gracias Si habéis visto Este vídeo en Youtube Muchas gracias Y a la gente que está en el directo Igual Ahora vamos a continuar ¿De acuerdo? Con Momodora